03 Octubre 2023 destituyen al republicano Kevin McCarthy como presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos. La acción vino de los republicanos. McCarthy traicionó a su partido, por haber colaborado con los demócratas en una iniciativa que permitió firmar un acuerdo para el presupuesto de gastos del gobierno de Estados Unidos. Los republicanos en este momento quieren gente fiel e implacable como oposición, todo coqueteo con los rivales demócratas es visto como una grave traición. Sin embargo, aún hay que estar muy escépticos de lo que puedan hacer. No han hecho lo suficiente, no se han radicalizado lo suficiente, ni han hecho algo que nos lleve a pensar que podrán cumplir nuestras expectativas.